Y os traigo una herramienta hecha por diseñadores, para diseñadores, de parte de unos enamorados de la tipografía. Se trata de un catálogo de tipografías listas para usar mediante una aplicación de escritorio que permite organizar y compartir sus fuentes. Y son tan potentes que ya les llaman el Netflix de las tipografías. Y nos van a explicar en qué consiste. Está aquí el CEO y fundador Lole Román, que Lole es un apodo porque se llama José María, pero Lole Román que nos presenta Fontown. ¡Adelante Lole! ¡Un aplauso para él! ¡Gracias! Somos Fontown y somos una startup donde ayudamos a decidir qué tipografía utilizar los diseñadores. Porque cuando un diseñador tiene que utilizar o seleccionar una tipografía para un proyecto en concreto, lo que busca es ser único y que represente el tono de comunicación. El problema que se encuentra el diseñador es que tiene que adaptar la tipografía, la licencia, al proyecto. Y hay mucha fragmentación de licencias en el mercado. Y hay un monopolio por parte de dos grandes ejemplos, dos grandes players del nicho. Y no siempre tienen la calidad que se espera, ¿no? La solución que hemos creado para ello es una... Hemos simplificado el proceso de selección de tipografías, únicamente mediante una suscripción donde no hemos quitado las licencias tipográficas. Hemos desarrollado un software de escritorio, un gestor de tipografía, que le permite al diseñador instalar cualquier tipografía que tiene al catálogo que pueda acceder mediante esa suscripción. Si la parte premium le permite al usuario llegar a más de 2.600 tipografías, que no para crecer mes a mes, mientras que la parte free solamente acceder a un 10% de ese catálogo. Y lo único que tiene que hacer es utilizar nuestros filtros, que están enfocados para el proyecto, es decir, a partir del proyecto de que quiere trabajar, y simplemente con un clic puede instalarla en su ordenador, ya sea PC o Mac, y probarla directamente. Sí, precisamente lo que nos diferencia de nuestros competidores es tener una solución global de tipografía para el diseñador. En un mismo producto tienen catálogo, tienen un gestor de tipografía para ese catálogo y para las fuentes de clientes que han comprado previamente y que permite filtrar. Y además tenemos una licencia única que permite, digamos, trabajar con tipografía, tanto en proyectos digitales como en proyectos web. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lolo Román y soy el CEO de Fontown. Y bueno, ¿por qué crear el Netflix de las tipografías? ¿Por qué crear Fontown? Al final, cuando un diseñador decide qué tipografía utilizar, puede ser romántico, o quizás puede ser más aventurero, más espontáneo, diciendo, vamos a llegar lejos. Pero para seleccionar esa tipografía normalmente tiene que coger, tiene que buscar en diferentes páginas web, tiene que buscar en diferentes licencias, porque hay mucha fragmentación en cuanto a licencias, al final elegir, ¿no? Este problema lo tienen más de 25 millones de diseñadores en el mundo, que ha hecho facturar más de 200 mil millones a nuestro principal competidor el año pasado. Nosotros lo que la solución que estamos ofreciendo es un plan de suscripción que le da acceso a un catálogo de tipografías tanto propias como de proveedores y que puede utilizar en cualquier tipo de proyecto, quitándose el verdadero de cabeza de buscar la licencia o buscar la tipografía. Todo a través de una aplicación de escritorio, como habéis visto, que permite filtrar y permite acceder a todo el catálogo. Y que ya tenía, hasta los últimos meses hemos tenido cerca de 5.000 descargas. Esto es porque nos diferenciamos de la competencia, no solo en el catálogo y en la licencia, sino también que nos adaptamos perfectamente al workflow de trabajo del diseñador, con un gestor de tipografía que le permite trabajar con lo de antes y con lo de ahora y con el futuro. Tenemos cuatro modelos de suscripción, uno que nos permite adquirir usuarios, otro que es free, uno que nos permite adquirir prescriptores, los estudiantes de hoy serán los profesionales del mañana que utilicen las dos licencias que tenemos para freelance y para equipos. Y esto nos ha permitido tener un lifetime value mayor que el coste de adquisición en la historia que llevamos. También por la mejora de rentabilidad en el catálogo propio y el catálogo de proveedores. Empezamos con un 25% porque al final necesitas catálogo para tener más tracción en el mercado y ofrecer algo más competitivo. Y esto nos haría llegar hasta casi facturar 3 millones de euros en 2020. Lo que estamos buscando es dar ese primer paso. Busca 225.000 euros, 40.000 ya lo tenemos comprometido, para aumentar el listing de catálogos, para mejorar la conversión de usuarios y para abrir los verticales que es como queremos crecer en usuarios. Primero será FreePick, después Chatterstock e incluso Notion. Al final conseguir, al final de año, tener 1.400 usuarios que nos permita llegar a una valoración. Esto no sería posible sin todo el equipo que hay detrás, que tiene expertise y tiene mucho bagaje en lo que es la gestión de tipografía y en lo que es el cliente, vamos, en cómo es que se gestionan. Y además tenemos dos advisors, uno que trabaja en Google Font, Octavio Pardo, y André Gualíos, que está en la Asociación de Diseñadores de Tipografía Internacional. Y si piensas en tipografía, piensen en Fontana, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, Lole. Bueno, fantástico. Houston, the spot. Fantástico. Unos segundos al jurado para que piense, anote, déjalo por aquí, fenomenal. ¡Gracias!